Súper bien, yo les traigo un video, estoy con un amigo mío llamado Manx, saludo Manx A comparación del otro video de Skywars con Foca, creo que este si se está escuchando bien Porque hizo unas buenas configuraciones, así que pues vamos a jugar unas partitas de Bed Wars ¿Estás listo Manx? Ah, claro, como siempre Ok Siempre, siempre Está bien, está bien, voy a hacer una fiesta para ya empezar con esto, ¿estás listo? Ok, vamos para allá Ok, este, ya estamos aquí en el lobby, estamos esperando a que esto cargue para ya empezar la partida Solamente que no ubico a Max Ok, sí está en la partida pero no lo veo Max, somos el equipo, somos el equipo Ay Dios, a ver, el equipo amarillo somos Sí Vete al amarillo Ok, me tocó contigo, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás ¿Ya me ves? ¿Me ves? Ok, bueno Vamos a tratar de ganar al menos una partida, vamos a hacer probablemente unas tres partidas Y ya, porque ya es muy noche, bueno, no tan noche, o sea, aquí donde yo vivo, aquí en México, son las 10, 20 de la noche y no sé qué estoy haciendo grabando hasta ahora Pero bueno, este, estoy aquí grabando con Max, lo encontré aquí conectado porque ya la había dicho Así que se lo escuchan un poco nervioso Eso es tranquilo, es normal, ¿sabes? Porque es su primera vez Así que bueno, vamos a empezar a jugar aquí ¿Sabes jugar, no, Max? ¿Qué sabes, no? Se supone ¿Sí sabes jugar? ¿O no sabes jugar? Ok, vamos a ir por el generador de diamantes para así agarrar diamantes, ¿sabes? Para agarrar diamantes Para agarrar diamantes y ya mejorar nuestras cosas Así que, a ver Ok, aquí este vato ya me ganó, así que voy a ir a por los... Bueno, no, por los amarillos no Trata de hacer puente hacia el centro, por favor Ah, me caí Gracias por ver Gracias. Me caí, me caí. Qué sad. Bueno. A ver, voy a esperar. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto hierro tienes? Ok. Ok, ya con esto. Ya con esto. El texture pack que estoy usando se los voy a dejar en la descripción. En este texture pack yo lo creé. Me tuvimos como dos meses hacerlo. O un poquito más. Hacer este texture pack. Espero que les guste. En este texture pack. Así que bueno, se los voy a dejar ahí en la descripción. Max, creo que está usando este texture pack. Si no, ¿lo estás usando? Ok. Es que no te... Como que se testaba el audio luego. Pero creo que es por... Es normal, ¿sabes? At-lag y todo eso. No tenemos un internet de... De la NASA para... Tira 1050 FPS. Ajá, este... Vato. Quien... Se pasa el rato. Sí, 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 sí. Me quería tirar, pero no. Se la lié. Subí más alto. Y se cayó. A ver. Me voy a comer una manzana. Porque si no... Porque si no voy a morir. Y vamos a perder muy rápido. Y no queremos perder... Luego, luego. Así que... Ok. Agarra un pico. Trata de agarrar un pico o algo. Porque... A ver. Si tienes pico, genial. Para que... Vamos a ir por los azules. A ver si podemos ganar algo. Ok... Vamos a ver. Bueno, voy a aprovechar este momento. Y voy a agradecer mucho a la gente que... Me está viendo y probablemente esté suscrito. Muchas gracias por llegar. O sea... Yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. O sea... Bueno, no tan lejos simplemente. O sea, para mí es un logro llegar a no sé... Unos... O sea, ahorita somos 13... Somos 13 subs. Y pues... Yo nunca había llegado así tan... Bueno, para mí... O sea, tal vez no es alto. Pero para mí... Se sintió bien. Porque... O sea, literalmente hoy teníamos... 9 subs. 9 o 8. No me acuerdo. Y de una... De repente, o sea... Tuvimos... 13. O sea, bien rápido subimos a 13. Y es una emoción que... Se siente muy... Muy bonita. A ver... Saber que la gente te apoya y todo. Espero que lo haya... A ver, no sé... Ok, lo maté. Muy bien. Tengo diamantes. A ver, ¿qué puedo mejorar? Ah... Y pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo he tenido... Yo he tenido un poco de... Ah... Ay... Ok... 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 Compré algunas cosas, ¿eh? Porque un vato me dio diamantes. Ok... Tengo 60. Voy al centro. Pues espera... ¿Tienes pico de... ¿Tienes pico de hierro? ¿Tienes pico de hierro? Ah, pues es que... La trapeción de caído. Jejeje... Jejeje... No importa. A ver... Vamos a ver... ¿Tienes...? Bueno, no. A ver... No voy a pasar tanto. Voy a agarrar un hacha... ¿Tienes hierro? Ok, aquí hay hierro. Dame tantito. Voy a hacer un hacha de hierro. Dame un poquito. Ay, no es todo. Ten. A ver... Toma. ¿Dónde están? A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde estará arriba? O sí, ya lo vi. Está arriba. Aguántate. Voy a subir. Es lo que nos gusta de este juego. Ah, ok. Bueno, bueno, bueno. Me tiró, eh. Está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Está arriba, eh. Está arriba. Sí, sí, sí. Espera, ¿qué? ¿Bloques, bloques? ¿Bloques? Yo ocupo... Esto. Llegué un poco de bloques. Vale. Ok, gracias. Gracias, gracias. Ok. Tapa, tapa, eh. Tapa. Ok, está arriba. A ver. Aquí sube. ¿Bajo? No. Ok. Ay, Dios. Sí, se murió, pero fueron por... Por los azules. Voy a subir, eh. A ver. Voy a subir. Ay, viejo, ¿qué está haciendo este? Oye, ese es bueno, eh. El sicario 666 es bueno. Me mató con una de... Con una de... De madera. Bueno, también hace 5.25 de daño, así que... Era de esperar. Y aparte, yo soy remaletas para esto. Para el pvp. Ay, vale. No... No ocupo tanto. Nada más compro, quito. A ver. Voy a agarrar un poco más de hierro. Me voy a hacer un pico. Porque ocupo hierro. A ver. ¿Nuestra trampa está activada o qué? Ah, no. Ve, trata de ir al centro. Esta no lleva al centro. Sí, trata de ir al centro. A ver, yo voy a hacer esto. Voy a hacer unas cuantas ahora. Trata de ir al centro. Mientras yo aquí voy a agarrar algunas cositas. Voy a agarrar... Ok, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté. ¡Once diamantes! ¡Lol! ¡Once diamantes! ¡Lol! ¡Oh, me quedan dos diamantes! Oh, aquí hay uno. ¿Tienes un diamante o algo? Porque tengo once diamantes justamente. Justamente un diamante. ¡Ay, me voy a asustar! Ok. A ver, a ver, a ver. Voy a agarrar un poco de bloques. Voy a agarrar... ¡Ay, pero no sé qué agarrar! A ver, esto está bien. Que me voy a poner la armadura... Voy a reforzar mi armadura. Voy a agarrar un poco de minerales por aquí. Para que, por si muero, no... No se lo lleven ellos. Y voy a ir... No sé si por los azules... No voy a ir al azules. ¡Uf! Oye, ¿me cuidan de la espalda? No sé si me van a llegar por atrás. No sé si me van a llegar por atrás. Voy a hacerlo... A ver, anda. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Están arriba, están arriba. Sí, sí, sí. No puede ser... Vamos a por ellos, vamos a por ellos. ¡No! Aunque sea el último que haga, vamos a por ellos. No, 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 no. A ver. Voy a comprar manzanas. Voy a comprar TNT. Voy a comprar varias cosas. Voy a comprar bolas de fuego también. Oye, si tiene cierre, dámelo. Voy a hacer... Voy a comprar una bola de fuego. Para dispararles, ok. Ok, gracias, gracias. Voy a comprar unas... No sé. Voy a comprar unas... No sé, unas dos tal vez. Si me gusta. Ok, unas dos. Tengo dos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quieres manzanas? ¿Quieres manzanas? Aguanta, aguanta, aguanta. No sé. Ok, ok. Toma, 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 toma. Toma, come, come. Come una. A ver, vamos a esperar. Vamos a ver. ¿Dónde podrían estar? Ok, está arriba, está arriba, está arriba. Aguanta, 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 aguanta. No sé si lo hacen. Aguanta, aguanta. ¿Más riesgo que hubiera por ellos? No lo sé. Voy a tratar de... Aguanta, aguanta. Voy a subir, eh. Voy a subir. Va, va, va. Ok, advertencia. Me quedé sin bloques, XD. Bueno, no, nomás tengo dos. Pero... A ver. Aguanta, aguanta. Creo que... Creo que no hay nadie en su hitla. Creo que... No hay mías que los destruigo. Ay, me asusté. No hay mías que los destruigo el huevo. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, no puede ser. Tienen... No, ya no me hicieron otro pedazos. Tienen obsidiana, bro. No vamos a ganar. Tienen obsidiana. No, ya, suicídate. Tienen obsidiana. Así no se puede. Así no se puede. Tienen obsidiana. A ver, inténtale, inténtale, como... Nada más quedas tú. Eres la esperanza de México, bro. Eres la esperanza de México. ¿Qué? ¿Los rojos todavía siguen? No sabía que los rojos todavía seguían. Yo pensé que nomás quedábamos los azules y nosotros. Pero aquí siguen. Aquí siguen. No, bro. Los rojos, no. Los rojos están... Poniéndose mucho... Se están poniendo literalmente casi, casi full... Full obsidiana ahí donde está la cama. Oye, ¿te parece que después de esto jugamos unas partidas de Skywars, unas pequeñas? Y después nos venimos otra vez. A ver. Ok, ya. Ya moriste, ¿no? Ok, bueno, a ver. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video. Y espero que les haya gustado. Ya saben, te denle un like en la descripción. Y el canal de mi amigo que estuvo conmigo se los voy a dejar en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!